La crisis sanitaria debido al COVID-19 no solamente trajo problemas de salud con el virus, los derivados de esta invisible enfermedad hoy se hacen notar en el consumo de drogas. El COVID-19 no solo venía con afectaciones biológicas, sino también a nivel psíquico, psicológico y generando patrones de ansiedad, depresión, haciendo que las personas en su manejo y estrategias de abrontamiento hicieran uso de este tipo de sustancias. Factores como el distanciamiento físico, el desempleo, la monotonía y el aislamiento son algunas de las causas de este alarmante aumento de consumo de sustancias psicoactivas. A nivel mundial, antes de la pandemia, estábamos hablando de 35 millones de personas que están diagnosticadas con un trastorno y más de 300 millones de personas que han tenido contacto con la sustancia. Según un estudio de las Naciones Unidas, más de 192 millones de personas son consumidoras de marihuana. Esto lo convierte en el opiácido más consumido del mundo.